Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal Bueno, en esta ocasión os traigo la cajita de Vosprivé de este mes, ¿vale? Como veis es la cajita de siempre, que me venía con un puntito verde, no sé por qué Y bueno, la verdad que me ha gustado bastante la caja No sé qué os parecerá a vosotras, pero a mí en particular me ha gustado bastante Viene así, ¿vale? Con su papelito verde Y aquí viene la tarjetita, ¿vale? Viene así con unas margaritas Y bueno, es la Vosprivé de mayo y bueno, pues os leo lo que pone, ¿vale? Como siempre Parece que la primavera se resiste, pero en Vosprivé queremos celebrar la llegada del buen tiempo Incluso las pequeñas tormentas primaverales con nuestra cajita de mayo En tu cajita este mes podrás encontrar un extra de maquillaje, una máscara de pestañas Para una amena de impactante, una laca de uñas para darle ese punto de color a tus manos A la espera de que el moreno del verano tan favorecedor Y un gloss perfecto para darle a tus labios ese toque jugoso que tanto nos gusta Además podrás encontrar otros dos productos Una crema de noche en gel que actúa mientras duermes y le da a tu piel esa luminosidad Que el ajetreo diario a veces nos quita Y para unas un gel de ducha con aromaterapia, mientras que para otras una espuma facial limpiadora El pack perfecto para ponernos de buen humor y plantarle cara hasta primavera que se resiste Bueno, aquí pone que la Vosprivé de mayo está valorada entre 33,15 y 30,70 Y bueno, pues nos trae 5 productos Yo os voy a empezar a enseñar por orden Y bueno, lo primero que viene El primer producto os podía venir dos cositas Que lo primero era un gel Y lo segundo era una espuma ¿Vale? El gel es de la marca Woodworks Y la espuma es de Johnson's A mí en este caso me ha venido la espuma Que es esta de aquí Como veis lleva pan Y bueno, la marca es Johnson Esta contiene 150 mililitros Y viene así Y os leo lo que pone A ver Espuma facial limpiadora de Johnson & Johnson ¿Vale? A quien le haya tocado el gel de ducha Pues es un gel de ducha de aromaterapia Con rosa, madera de cedro y jazmín De Woodworks Y bueno, ahí me ha venido la espuma facial Pues eso, que es una espuma facial limpiadora de Johnson & Johnson El tamaño es el tamaño original de 150 mililitros Y costaría 7,90 Que la verdad está bastante bien Tiene buena pinta Así no huele a nada Pero bueno, ya os contaré que tal En los dos terminados O más adelante os contaré que tal funciona Pero me ha gustado bastante Además que Johnson es una marca bastante buena Lo siguiente que viene es esto de aquí Es un gel De la marca Clarity Y así en este botecito azul Trae 40 mililitros Y bueno, os leo lo que pone en la tarjetita Crema hidratante de noche Con textura de gel Que purifica la piel mientras duermes Es el tamaño original también De 40 mililitros Y cuesta 6,50 Y bueno, pues es en formato gel Les voy a sacar un pelín para que veáis como es Bueno, la textura es así Como veis es en gel Y la verdad que se extiende bastante bien Mirad el poquito que he echado Y mirad que tengo para toda la mano Huele muy bien Se absorbe muy muy bien Y aparte que a mí la textura así en gel Me gusta bastante Porque no es tan Tan densa como Como una crema ¿Vale? Entonces me gusta mucho más Y bueno, ese es el segundo producto que nos trae Después Por lo que veo aquí Podía venir dos máscaras también Una es Body Collection Que es 15 mililitros Que costaría 5,75 O la marca Technic Que son 8,90 Y bueno, aquí pone Que la máscara de pestañas de Body Collection Luxe Extreme Volume X Sin máscara O máscara de pestañas de Technic XXL Luxe Máscara Con una base y color Y bueno, a mí me ha tocado la de Technic Que vale 8,90 No la he abierto todavía No la voy a abrir Porque no quiero que se me seque Y bueno, por lo que leo aquí Tiene una base y color O sea, que la base será la blanca Y el color no sé si será negro Será morado No tengo ni idea No la he abierto Como ya os he dicho Pero bueno, está bastante bien 8,90 Y a ver qué tal funciona Lo que os digo La máscara de pestañas no la voy a abrir Porque no quiero que se me seque Ese es otro producto Después de Flor Mar No se ha venido una laca de uñas A mí me ha tocado el tono 50 Que es este tono verde Así como con reflejitos dorados Un verde muy chulo Y es el de la gama Super Shine Que trae 10 mililitros Y bueno, aquí pone Laca de uñas Con un acabo intenso Excelente cobertura Y unos colores perfectos Para comenzar con esta época De buen tiempo Y añadir a las manos Un toque de color Es el tamaño original Porque es el esmalte de Flor Mar Y cuesta 2,90 Y bueno, a cada una Nos ha venido en un tono A mí me ha tocado Lo que os digo Este tono verde así beige Como con reflejitos dorados Y plateados Y a otras chicas Pues les ha venido en otro color Y por último Aquí pone que es un lip gloss Pero bueno No ha venido un lip gloss Ha venido un Perdón Un labial de Flor Mar Que yo lo prefiero Porque a mí los glosses La verdad que Me gustan Pero prefiero un labial Además la gama que ha venido Es esta de Preti Que me encanta Me compré hace poquito Dos labiales Que os enseñé en un vídeo Dos o tres Y me gusta un montón Y bueno La gama es esta de Preti Como os digo A mí me ha tocado El tono P321 Es un tono precioso Un tono naranja Vamos Es que es preciosísimo Mirad que tono más bonito Para el verano Me encanta No tengo ningún naranja así vistoso Y bueno Este me encanta Además que deja Un tonito así Como muy brillante Y la verdad que A mí estos pintalabios Me encantan Mirad que tono más chulo O sea es precioso Me encanta Es que como os digo No tengo así ningún tono naranja Así cantosito Y bueno Para verano Me parecía Vamos preciosísimo No huelen así A nada raro tampoco ¿Vale? Y bueno Es que es chulísimo Como veis Deja un ligero brillito Muy chulo Y bueno Me ha tocado un tono Precioso Porque he visto En otras cajitas Que a lo mejor Le toca así como Un burdeos Un tono así Que bueno Que para mí La verdad que me gusta más este Y bueno Aquí lo que nos viene Pues a la trajecita Es el gloss Que pone gloss de labios Que aporta un toque de color Y jugosía a nuestra boca 4.50 Que es el precio original Pero bueno Este no sé cuánto valdrá Pero vamos Que yo prefiero el labial O sea que si se han confundido O si No sé Prefiero vamos Me gusta mucho más O sea que yo encantada de la vida Y bueno Esos 5 productos Son los productos que vendrían Y después Lo que nos ha venido Es una máscara de L'Oreal No sé si la han metido de regalo O no tengo ni idea Pero en vez de 5 productos Nos han venido 6 Y bueno Es una máscara de L'Oreal Es esta de aquí Como veis ahí Es de L'Oreal Máscara Y bueno Es el tono El tono será este de aquí Supongo Tono 06 Y bueno Yo no la voy a abrir Lo mismo Porque quiero ir terminando Máscaras de pestañas Y no se me sacan Y las tengo que tirar todas Pero bueno Por lo que he visto en otros vídeos De otras chicas Es en un tono verde O sea que Perfecto Porque verde no tengo ninguna Y ya negras Pues como que cansan Y hartan Entonces bueno Yo supongo que esta de Techniques Será en color negro Supongo Entonces bueno Una verde me parece súper chula Para el verano Además un tono Pues eso Un tono verde Rosa, azul Me parecen chulísimos Y bueno Que es de L'Oreal No deja de ser de L'Oreal Y bueno Ya os contaré Que tal cuando la pruebe Cuando la abra En algún vídeo Si acaso Me la echaré Para que veáis como queda Pero bueno Me ha gustado bastante Y pues ese sería Último producto Como veis la cajita Ya está vacía Venía con pétalos así de rosa Y bueno Yo deciros que a mi Personalmente Me sigue gustando Vox Privé Me sigue pareciendo Que está bastante bien La cajita que manda La única así que falló Un pelín Fue la del mes pasado Creo que fue La más así Más bajita Pero bueno Sigue estando bien Porque a mi estos productos Me parecen que están Súper súper bien Además que nos regalan Otra máscara de L'Oreal Que oye L'Oreal ya sabéis Que también es caro Y está súper bien Los productos son todos Originales Y bueno Yo desde aquí Os sigo diciendo Que estoy súper contenta Con Vox Privé Que las cajitas que mandan Me parece que están chulísimas Y bueno Nada más Que quien quiera Que se pase por su página web Y eche un vistancito Y nada más chicas Espero que os haya gustado El vídeo Muchos besitos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!